Buenas tardes, mi nombre es Daniel Becerra, soy alumno de Biología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México y les voy a presentar mi trabajo de tesis titulado Presencia de microplásticos en contenido estomacal de tiburones del Pacífico Norte Mexicano. Como muchos sabrán, la contaminación plástica hoy en día es un problema bastante grave en los océanos del mundo que afecta ya a más de 700 especies de diferentes formas. Sin embargo, la información que se ha publicado para el esmobranquio no es tan extensa y creemos que por ser nadadores muy activos y por ser depredadores topealcunos podrían ser muy susceptibles a un alto grado de exposición a estos contaminantes. Nosotros trabajamos con dos especies, una es alopes vulpinos, es un tiburón zorro común que es pelágico y que es una especie de gran tamaño. Trabajamos con cinco ejemplares y la otra es escuelos uclei, un cazón espinoso del Pacífico Norte. Es una especie de menor tamaño y también es una especie de mersal. Con esta trabajamos siete ejemplares. Todos fueron capturados por pescadores entre 2014 y 2017 en el campamento pesquero de Bahía Tortugas que está ubicado en Punta Eugenia, en California Sur, en México. Una vez tenemos los estómagos de los ejemplares, extraemos el contenido estomacal, se homogeniza con la ayuda de un vórtex y después tomamos el 50% de ese contenido para digerirlo químicamente con hidróxido de potasio al 20% en una proporción 1 a 4 con la muestra y además se calienta por 48 horas a 60 grados centígrados. Una vez digerido el contenido estomacal, extraemos los residuos sólidos que contengan esta muestra con la ayuda de un tamiz de 100 micras. Después, estos residuos los vamos a observar bajo un estereoscopio y vamos a ir caracterizando por forma y por color los microplásticos que vayamos encontrando. Nosotros encontramos un total de 2.116 microplásticos, de los cuales el 71% se encontró en Squaresuclei y el 39% en Alapisbulpinus. Además, encontramos a las fibras como la forma plástica más común para ambas especies, superando el 80% de los registros. Y en los colores encontrados, el transparente, el negro y el azul oscuro son los más frecuentes también para ambas especies. Nosotros también hicimos una prueba de diferencia de medias en la que la media de la ingesta de microplásticos por volumen para Alapisbulpinus es estadísticamente diferente de la media de Squaresuclei. Además, hicimos una matriz de correlación en la que vemos correlaciones intuitivas entre la longitud total y el peso del estómago o el peso del estómago y el volumen de la muestra. Pero no vemos una correlación entre la longitud total o el peso del estómago con el número de microplásticos. Sin embargo, cuando estandarizamos esos números de microplásticos por volumen, vemos que ya hay una correlación negativa entre la longitud total y el número de plásticos por volumen, así como el peso del estómago con el número de microplásticos por volumen, lo que significa que los tiburones de menor talla y de estómagos pequeños son los tiburones más afectados. Y bueno, desconocemos el riesgo potencial de los microplásticos sobre la conservación de estas especies, por lo que sugerimos ampliar su estudio en términos de salud y ecotoxicología. Les agradezco su atención y también agradezco a las personas de estas instituciones que colaboraron con este trabajo. Gracias.